¿Será que lo divino no me esclare muy bien las causas? ¿O será cuestión de suerte que hoy si vamos se para a mí? Quisiera cerrarte por mi noche, por mi no. Sigo sin saber nada de vos, que es el Señor. Cada vez que estás cerca de mí, Jesús de Ingeniería como vos. Es así que en el Señor, Jesús de Ingeniería. Quisiera encontrarte algún día en mi camino. No ves que sigo al lado, a los recuerdos que no olvido. Y tengo tantas cosas que decirte al oído. Mentiras o verdades, que no importan, da lo mismo. No ves que sigo sin saber nada de vos, que es el Señor. Cada vez que estarás cerca de mí, Jesús de Ingeniería. No ves que sigo sin saber nada de vos, que es el Señor. No ves que sigo sin saber nada de vos, que es el Señor. Y me mata poco a poco Oh, me la dejando sin nada Es la risa que se desvora No me vuelven las promesas Ya no me pidas que me enoje No, si enojas es tu vida de estresa Oh, no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo, casi nunca Hoy andamos a regresar Esa noche que te fuiste Y que empezamos a orarnos Cada día que se muera Oh, cada vez mucho más De esta razón ¡Suscríbete!